La montaña de mi Señor Vienen bajando ríos de amor Son cristalinos y frescosos Socia la vida del caminar De que ansias va Otro arco tinta Que mi alma sedienta está Quiere decirte Corre agua, corre O balanceante amor De tu fuente Señor Que es hacia todos Por cualquier que es tu agua Quiere beber Corre agua viva Que mi alma sedienta está Quiere decirte Corre agua, corre O balanceante amor De tu fuente Señor Que es hacia todos Que es hacia todos Aquel que es tu agua Quiere beber Muchos la buscan Que es hacia todos Que es hacia todos Que es hacia todos Que es una dese загuas Solo amigo No encontrarás En Jesucristo, ven ahora, te saciarás, por el agua y bañer, mi alma se quita, aquí está, quiere decirte, por el agua y bañer. En Jesucristo, ven ahora, te saciarás, por el agua y bañer, mi alma se quita, aquí está, quiere decirte, por el agua y bañer. Mi alma se quita, aquí está, quiere decirte, por el agua y bañer. Ven, oh, bañer, mi alma se quita, aquí está, quiere decirte, por el agua y bañer. ¡Gracias!